Astronautas, sean bienvenidos a un nuevo video con un poco de incertidumbre en el aeropuerto. En el sitio continuamos abordando únicamente clientes en zona 1.1 del vuelo a... Como ya lo vieron en el título de este video, les voy a dar mi experiencia viniendo al aeropuerto en cuarentena. Y ojo, el día de hoy ya llevamos una semana, casi dos, que el presidente y el gobierno dijo que ya podíamos salir. No es como que yo quiera así salir y exponerme. De hecho, vengo súper protegido. Todo lo que toco, le estoy poniendo mi gel antibacterial, olor a menta. Pero es que tengo que ver a unos clientes y pues sí o sí, tengo que realizar este viaje. Entonces voy a aprovechar para contarles un poquito mi experiencia. Disculpen que estoy muy despeinado, pero es muy temprano ahorita. Maravillosa, jugalo. Para empezar, cuando llegamos al aeropuerto, pues ves todo vacío y realmente sientes que estás así como en una película de zombies. Y ves a gente, hay mucha gente que pues no se puede proteger, no solo con el cubrebocas, sino que realmente todo el tiempo nunca ha tenido un buen higiene en su vida. De por sí aquí en el aeropuerto, hay mucha gente que no tiene dónde vivir y se queda en el aeropuerto. Pasamos por varias aerolíneas donde estaba completamente cerrado y tenían dos personas, tres personas. Imagínense el impacto que tienen ahorita las aerolíneas. O sea, seguramente algunas estarán, no sé si en bancarrota, pero seguramente a mucho sobrecargo las van a ver descansado a muchos pilotos. No inventen con lo vacío que está Magni Charters. Bueno, esta siempre está así, amigos, esto es normal. Oye, eso es un insulto para mí. Pero vamos a una que sí tenga gente. Wow, no lo puedo creer. Una paloma en el aeropuerto. La naturaleza reclama lo que es suyo. Las palomitas. Pero bueno, llegamos con Volaris. Yo estaba un poco intrigado de qué medidas de seguridad tenía la aerolínea en la que íbamos a viajar, que en este caso era Volaris. Todo lo que hay en el aeropuerto me sorprendió demasiado y vamos a comenzar con el check-in. Yo no traigo una maleta documentada, traigo una maletita. Entonces los que traíamos una maletita no pasábamos por el mismo lugar que los que traían una maletota. A nosotros llegó un joven y nos dijo, oigan, vénganse para acá porque los voy a revisar. Y era la típica, la típica, la típica escena donde un buen de personas van atrás del guardia de seguridad y de repente los desaparecen. Y me espanté. De hecho, hasta grabé un poquito cuando íbamos caminando por allá y íbamos varias personas. Pero lo que pasó es que nos llevaron a un filtro donde nos hicieron un cuestionario. Nos tomaron como nuestros síntomas. Obviamente todos estaban tomando la temperatura. Y todos, todos, todos los de seguridad tenían su cubrebocas y su careta. Tal vez mientras grabo este video ya me dio COVID. Espero que nada. Después, cuando nos revisaron la maleta, de que no trajéramos cosas. Yo no lo había visto, pero el oficial agarró mi mochila y dijo, esta la vamos a inspeccionar. Entonces agarró un papelito y le puso como, no como un líquido, sino lo puso en frente de una maquinita. Y lo empezó a frotar así en mi maleta. Eso me prende. Y así como de, ¿qué pedo? Me dijo que eso era para ver, estaban buscando partículas, no sé de qué. Y casi me tiran mi piel antibacterial. Pero como buena señora le dije, pues estamos en cuarentena. No encontré un gel antibacterial más pequeño. Y me lo dejaron, me dejaron subirlo al avión. Maravillosa jugada. Pero bueno, le queda bien poquito. De cualquier manera, la recomendación, traigan un gel antibacterial. Si van a viajar, pues más pequeño. Porque posiblemente se los vayan a tirar. Y por cierto, nosotros ya tenemos un video donde no nos dejan grabar en el aeropuerto. Posiblemente aquí nos van a volver a sacar, amigo. Voy a grabar ese momento porque pueda suceder ahora mismo. Aquí es el de seguridad, rondando por acá. Entonces les voy a explicar un poquito el cuestionario que me aplicaron para que me dejaran volar. ¡Estoy quieto! ¡Estoy quieto! Y no te dejan moverte y no traes el cubrebocas. Si no traes el cubrebocas, tu vuelo no se puede realizar. Número dos, te toman la temperatura para que no tengas fiebre. Número tres, todos lados tienen lo de sana distancia. De hecho, en los asientos, en las filas, en todos lados, tienen marcada la distancia que dio el gobierno. Y en cuanto al formulario, es un código QR que tú escaneas. Simplemente es llenar un formulario de síntomas que tú tienes. Cosas por las que has pasado si has viajado al extranjero. O si has tenido algunos síntomas acerca de este bicho que tenemos. Y algo que me sacó mucho de dónde es que te preguntan a dónde vas a viajar. Y les dejo con algo que me topé. No te dejan comer donde pides la comida. Toda la comida es para llevar. Pero, aquí, por ejemplo. Cuando tú pides de comer y estás en tu ciudad, tú te vas y te lo comes en tu casa. Pero ahorita que estás pidiendo para llevar y estás en un lugar donde estás lejísimo de tu casa, ¿dónde te lo comes? ¿Lo comerías en la calle? ¿Lo comerías en el metro? ¿O lo comerías conforme vas caminando? Creo yo que podría ser más seguro comer en el mismo restaurante. En lugar de que te lo den para llevar y te lo comas en la calle o en una banqueta. Pero ustedes díganme, ¿creen que la comida en el aeropuerto debe de estar abierta? Pero que te la dejen comer ahí y no en otros lados, en unas banquitas. Realmente lo de todos los síntomas, o sea, como el COVID es asintomático. Y tú pones en el cuestionario que no tienes nada, realmente podrías pasar. Entonces me da un poco de miedo, pero aquí andamos. Todo sea por seguir emprendiendo. El macho. Ahora, antes de entrar acá, nos separaron a todos en sana distancia para pues entrar acá al funeralcito Juli. Y nos hicieron llenar un formato otra vez de que no teníamos ninguna de ese fiebre, dolor de cabeza. Ni todo bien. Imagínense que se les cae aquí sus audífonos. Como casi no hay gente en la vida, nos dejaron que nos enteráramos donde nosotros quisieramos. Y estamos libres con tres asientos solo pagos.